Conceda el uso de la palabra la senadora Silvana Beltrón Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con un posicionamiento a favor hasta por cinco minutos. Gracias. Con su venia, presidenta. Como todos sabemos, sin prevención no hay salud y este es un hecho bien conocido en el ámbito profesional médico. En ese sentido, resulta imposible el hablar de un ejercicio efectivo del derecho a la salud si no existe una política de Estado para la prevención de enfermedades, especialmente en aquellas en donde la curación depende más de la detección oportuna. Y justo a estas enfermedades, que son las crónicas, pues la Organización Mundial de Salud ha puesto atención especial porque las considera una amenaza, una amenaza para el cumplimiento de sus objetivos en la Agenda 2030 al cobrar 41 millones de personas todos los años, lo que equivale a un 74 por ciento de todas las muertes a nivel mundial. Por ello, busca reducir un tercio la probabilidad de muerte por cualquiera de las cuatro principales enfermedades crónicas para 2030. Y es por lo anterior que el dictamen que nos ocupa tiene una importancia vital en lo internacional, pero también en lo nacional, porque instala un esfuerzo global por salvar vidas. Hoy este esfuerzo se traduce en un hecho concreto, al crear condiciones para hacer posible que los trabajadores acudan a realizarse sus estudios médicos de detección oportuna de cáncer y otras enfermedades que determine la Secretaría de Salud. En mi experiencia en la lucha contra el cáncer he podido constatar que la posibilidad de perder un día de salario inhibe fuertemente el que una persona se realice exámenes de detección oportuna. Es por eso que desde 2017 como diputada federal presenté una iniciativa en el sentido de este dictamen que hoy espero podamos aprobar, porque nuestro trabajo como senadores hoy se va a traducir en acciones efectivas que seguramente, como ya dije, van a salvar vidas. Estamos quitando obstáculos que enfrentan miles de trabajadores para acceder al derecho a la salud. ¿Cuántas veces no escuchamos en los centros de trabajo cuando platicamos con trabajadoras y trabajadores el por qué no han acudido a sus exámenes o el por qué hubo una detección tardía en su diagnóstico de cáncer? Y la mayoría te contesta por qué no tuve tiempo, porque mi patrón no me lo da y si me da, a lo mejor me da dos horas, mismas que no son suficientes para ir, tomar el transporte público, llegar a tu cita, que te atiendan y regresar. Y probablemente ese trabajador va a perder su trabajo en el intento por mantenerse sanos. Es decir, no hay garantías ni facilidades para acceder al derecho a la salud. Y yo insisto, la mejor política de la salud es la prevención y por eso es que nuestra obligación como legisladores es generar ese tipo de facilidades para que los mexicanos y los mexicanos tengan garantías para acceder a este derecho. Además, esta reforma ayudará a fortalecer el enfoque en la atención primaria de salud, que es una intervención básica de gran impacto para el tratamiento de enfermedades, especialmente las no transmisibles. Está comprobado que los costos integrales del cuidado de pacientes con cáncer aumenta al avanzar las etapas de esta enfermedad, en parte por una proporción significativa de pacientes diagnosticados tardíamente. Y no sólo es el costo económico, como lo saben, sino también el costo emocional que representa no sólo para los pacientes, sino para sus familias el pasar por una enfermedad como esta. Hoy creo que resulta más relevante esta lucha ante un panorama nacional en el que hay un desabasto de medicamentos y un retraso en el acceso a los tratamientos. Por eso, pocas veces tenemos la oportunidad de tener un impacto tan positivo y grande en la vida de la gente con una reforma relativamente sencilla como la que hoy se discute. El camino para llegar a este momento ha requerido un esfuerzo sumamente importante de quienes hemos impulsado este tema. Por ello, me tomo un momento para dar un agradecimiento y reconocimiento a mis compañeras senadoras y senadores que acompañamos y fortalecimos esta propuesta y sin duda al trabajo y apoyo de las comisiones dictaminadoras de trabajo, previsión social, salud, estudios legislativos segunda, fue fundamental en el enriquecimiento de dicha iniciativa. Hago votos para que este buen ánimo genere otros acuerdos que nos permitan ampliar la lucha contra el cáncer. Hoy en la mañana las organizaciones de la sociedad civil nos presentaron conclusiones respecto a un documento para poder generar una ley de salud en nuestro país. Ojalá y se siga este buen ánimo y demos un paso importante. Hoy lo damos, pero el camino que sigue aún es largo. Muchas gracias.